Hola, soy Eri y tengo 9 años. Soy de 6 cruces en arriba, la marrón. Y os voy a contar este libro que se llama Olvidarte de Subir a los Árboles. El escritor se llama Nacho Caeta y va de una enfermedad de la radicia que no crece. Y va al médico y dice el médico que sepa que está menguendo. Y ella se va a su casa enfadada y luego habla con usted. Y si queréis saber el resto de este libro, pues lo tendréis que leer. Adiós.